muy difícil. Aquí está este disco que se llama Arcanio y sus maravillas, Mambo. Aquí les voy a leer un fragmento de lo que dice este libro que está aquí. Aquí está registrado el primer Mambo que se compuso. En 1938, cuando formaba parte de la charanga de Antonio Arcanio, Arcanio y sus maravillas, Orestes López introdujo su danzón Mambo y con ello modernizó para siempre la música cubana. Es decir, este fue el primer Mambo que se compuso. Es complicado porque se compuso en una charanga que era una orquesta que tocaba danzones, danzonete. Es decir, que del danzón, del danzonete y todo eso viene lo que le llaman la estructura del Mambo en su segunda parte. Es decir, estas canciones tenían una formación de violines, flauta, bajo, piano y tenían una influencia de la música clásica y se usaba el güiro y el timbal. Entonces, tenía una introducción, una melodía y después ellos crearon lo que le llaman un tumbao o un montuno y una repetición de la misma frase, que es lo que nosotros conocemos como montuno o tumbao hoy en día. Te voy a decir algo. El tumbao es esto. Es una repetición de una estructura. ¿Qué fue lo que pasó? Orete López y Israel López Cachao fueron los creadores del Mambo, pero quien desarrolla el Mambo después es Pérez Prado, aquel que compuso Mambo. ¡Qué rico es el Mambo! ¡Mambo! ¡Qué rico es el Mambo! ¿Cuál es la diferencia de esa música, de esos estilos? En la orquesta del Mambo después, en la época de los 40, cuando vino Machito, Tito Puente, Tito Rodríguez, toda esa época se hizo con saxofones, con trompetas, con timbales, con congas y se tocaba el Mambo en la época del Paledio y en Cuba también. La orquesta del Benímore tocaba Mambo, Pérez Prado, toda esa gente tocaba Mambo de baile y el ritmo era este. Pero ese mismo ritmo se usaba en el Chachachá también. Y se usaba una orquestación diferente, se usaban violines, flautas, piano y bajo y se usaba timbal y conga, no se usaba bongo. Chachachá por aquí, chachachá por acá, eso es. Chachachá. Y el son cubano, que se usaba con guitarra, con la clave, con el bongo y con las maracas y las claves, es otra estructura que tenía trompeta. Después, primero era con trompeta, con una, después Arsenio Rodríguez le metió cuatro trompetas y le metió la conga. Todo eso que se llama Mambo, Chachachá y el danzón, todo eso, es lo que generó lo que hoy conocemos como salsa, que es una mezcla de todo eso. Es una mezcla de, inclusive, música que no es cubana, también música de Puerto Rico, de Colombia, de todos lados. O sea que la salsa es una mezcla de todo. Y se usan todos los instrumentos, conga, bongo, timbal, güiro, campana, maraca. Pero la base de todos esos ritmos es la misma. Este es, el ritmo Chachachá es este. Los tiempos cambian más rápido, más lento, las maneras de bailar son distintas, pero la base es la misma y con la clave. Y eso es la base de lo que hoy llamamos salsa, que es la salsa del mismo tumbado. La salsa suena así, aquí está una campana. Y eso es lo que te puedo decir de mi experiencia, escuchando discos, leyendo algunas cositas y hablando con los maestros. Te saluda Gerardo Rosales, bendiciones ahí.